Hola amigos y amigas que siguen nuestra página de mi querido Zacatecas Miren, el día de hoy andamos acá en la comunidad del Salitrillo Esto perteneciente al municipio de Fresnillo, Zacatecas Esta comunidad, mucha gente se dedica a hacer adobes Y pues, hoy vinimos a visitarlos Vamos aquí a entrevistar un poquito a mi amigo Oscar Tengo la fortuna de conocerlo, de ser su amigo Y pues, hoy andamos aquí en la comunidad del Salitrillo Les decía que aquí la gente se dedica a hacer adobes Es una bonita labor que con el tiempo, pues, se ha ido perdiendo Ya muy poca gente hace adobes ¿Cómo estás mi buen amigo Oscar? Muy bien, aquí andamos, mira, haciendo adobes Echándole ganas Aquí echándole ganas Aquí irá Ya tienes muchos años haciendo adobes, amigo Pues ya siempre, unos 15 años 15 años, mero Sí, no, pues qué bien, oye Y si hay mercado para los adobes Pues, de repente sí, sí hay Pero, yo creo que mucha gente no sabe que aquí hacemos adobes Sí, entonces, si aquí viene la gente y te compra, pues, tú tienes para vender Sí, yo tengo para vender Estos adobes valen cuatro pesos cada uno A cuatro pesos Cuatro pesos No, pues genial Oye, ¿y a qué horas empiezas a trabajar los adobes? Empiezo como a las seis y media ¿Y a qué horas te la avientas? Pues tengo que acabar como a las diez, diez y media No, pues, ¿y no es mucho trabajo? Pues sí es trabajo, pero Pues no hay de otra Está uno impuesto, uno ingrido aquí a hacer adobes y luego, aquí sale Ahí para comer Claro, claro Oye, este, yo tengo entendido que el listiércol que le ponen al adobe es de caballo ¿Por qué de vaca no oye? Porque de caballo No sé qué tenga de caballo, pero el de la vaca como que se revientan, se abren, se hacen grietas Se parten los adobes Se parten los adobes, no sirve No, no sirven Los adobes, sí El trabajo en balde Porque no te sirven los adobes, se te quebran la tira Sí ¿Cuántos te avientas diario? Yo y con mi chalán Hacemos 200 200 adobes, ¿no? 200 No, pues, pues sí te avientas, oye Sí Y la temporada de los adobes, gente De septiembre A este, a principios de abril Se acaba la temporada Bueno, siguen haciendo adobes, pero Ya menos gente Porque mucha gente no va a trabajar al campo Y pues sí, a plantar Chile, a todo eso Entonces, estas son temporaditas que tú te dedicas a hacer adobes Sí, son pura temporada Una temporada, unos cuatro meses y ya Así es No, pues qué bien, Oscar Pues acuérdense, amigos, sobre todo los paisanos Que a lo mejor alguna vez hicieron adobes Miren, pues aquí andamos con el buen amigo Oscar Les decía, esto es en la comunidad de Salitrillo Y pues, pues sí, esta gente es muy trabajadora Es muy trabajadora ¿A qué, mi amigo Oscar? No, pues Y aquí estamos, para los que guste Comprar adobes Aquí, aquí, en la comunidad de Salitrillo Aquí lo hacemos, los adobes Qué bien, Oscar No, pues Pues me da mucho gusto Mucho gusto Este, que me permitieras aquí Mirar cómo haces los adobes Para la gente que Que no sabe cómo se hacen los adobes Pues déjenme decirles que también los adobes son muy térmicos Este, por eso son Las comunidades todavía Todavía se utilizan los adobes Pues muchas gracias, amigo Oscar ¿Algo, algún saludo que quieras mandar a la gente? No, pues a todos A toda la gente Aquí estamos, para servirles en los adobes Y, primeramente, Dios, que estemos vivos Y echarle ganas Ya está, muchas gracias, amigo Oscar Pues espero que les haya gustado, amigos Esto es en la comunidad de Salitrillo Fresnillo, Zacatecas Hoy nos tocó Visitar aquí el buen amigo Oscar Y, pues, mostrarles lo que él hace Que son los adobes Esta es gente trabajadora Y gente de bien Pues saludos, amigos Espero les haya gustado